Aunque desde el año 2017 la esclerosis múltiple, segunda causa de discapacidad en México, fue reconocida como enfermedad de gastos catastróficos, hasta la fecha sigue sin contar con un presupuesto para su tratamiento en el sistema público de salud. En el marco del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, la subdirectora de la Asociación Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple, Claudia Salcedo, explicó que actualmente solo el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía cuenta con un presupuesto para dicha enfermedad, el cual resulta insuficiente. En este año se otorgó un presupuesto de 15 millones de pesos al instituto para atender la esclerosis múltiple, en tanto que para 2020 se dieron 23 millones. No obstante, dijo, es insuficiente por la cantidad de pacientes del Instituto Nacional de Neurología a los que llegan de otras unidades médicas y de otros estados. Por ello, están dando seguimiento al nuevo modelo de salud implementado por la actual administración, el Instituto para el Bienestar, con el que esperan acceder a los servicios de salud y tratamiento de la esclerosis múltiple. Por su parte, la Coordinadora Clínica de Enfermedades Desmielinizantes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Verónica Rivas Alonso, informó que en México existen cerca de 15.000 a 20.000 personas con esclerosis múltiple, de las cuales la mayor prevalencia es de los 17 a los 35 años, en la edad más productiva, afectando principalmente a mujeres. Si bien no se sabe una sola razón del por qué se presenta dicha enfermedad, está comprobado que un diagnóstico oportuno y acceso al tratamiento adecuado reduce el riesgo de sufrir algún tema de discapacidad a largo plazo.